La policía se desplegó el miércoles y efectuó nuevos arrestos y desalojos en varias universidades de Estados Unidos. Tras su intervención el martes en campus de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. En la Universidad de Texas, en el sur del país, la policía desmanteló un campamento de protesta y detuvo al menos a 17 personas por allanamiento criminal, según informó el Centro Educativo. Los agentes también desocuparon una acampada instalada en el interior de uno de los edificios de la Universidad Jesuita de Fordham, en Nueva York. Las fuerzas del orden seguían desplegadas de la Universidad de Columbia, epicentro del movimiento de protesta estudiantil, tras el violento desalojo registrado la noche anterior. Varias personas fueron detenidas en Fordham y unos 300 manifestantes fueron aprendidos en Columbia, así como también en el neoyorquino City College. Nuestros estudiantes mantuvieron sus principios, se mantuvieron fuertes y tenaces frente a la violencia policial, frente a la brutalización y frente a las negociaciones de mala fe por parte de su universidad. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifestantes se trincheraron y bloquearon una avenida cercana al campus de Cambridge, en plena hora punta del miércoles por la tarde. Vimos lo que hicieron en Emerson, vimos lo que hicieron en el noreste, vimos lo que hicieron en Colombia, donde tienes a la policía universitaria, la policía de la ciudad, la policía estatal, el gobierno de la ciudad y los políticos, todos trabajando en colaboración para tratar de aplastar el movimiento. Y lo están haciendo porque el movimiento está funcionando. Docenas de vehículos policiales seguían patrullando también la Universidad de California, en Los Ángeles, en el oeste del país, después de violentos enfrentamientos nocturnos, tras el ataque de grupos de detractores a un campamento de estudiantes pro-palestinos. Recibí un correo electrónico hoy diciendo que no habría escuela. Supongo que así son las cosas. Esta es una universidad pública, la gente puede protestar aquí y yo lo apoyo. La violencia contra los manifestantes es definitivamente horrible. Estas manifestaciones se han extendido a al menos 30 universidades estadounidenses. Desde el mes pasado, protestan por el creciente número de muertos en la Franja de Gaza, en la guerra entre Israel y el movimiento islamista jamás. Pero la presencia de la policía antidisturbios en los campus ha dejado perplejos a muchos estudiantes. La administración del presidente Joe Biden, cuyo apoyo incondicional a Israel ha indignado a muchos manifestantes, trata de mantener un equilibrio. Gracias. 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 Gracias.